Hola que tal amigos, bienvenido a tu canal ZeusJR Este es el avance de Xaclón Estados Unidos Ahora veremos que nos prepara el avance para mañana lunes 17 de febrero En el avance veremos que contendientes tienen conflictos y que Chuy está molesto con su equipo Por no echarle ganas en toda la semana de competencia Pero Chuy está molesto especialmente con Keta Pues ella comentó que tenía sueño en la competencia A ver, a ver, a ver, como está esto, como no se va a enojar Chuy Si las mujeres no le echan ganas Una con sueño el día más importante de toda la competencia Y haciendo estos comentarios solamente hacen que bajen los ánimos de sus amigos Y aparte también tenemos a Michelle que no entrega puntos para su equipo Y ya no le sigo sino también voy a terminar como Chuy También veremos que los famosos dirán que los contendientes solamente les han ganado una vez en toda la semana Pues como no si las mujeres no aportan nada de puntos A excepción de Denny que ya se ha aportado puntos para su equipo Esta vez se peleará nuevamente por la fortaleza Donde nadie quiere ir a la cabaña Famosos traen buena racha Pero veremos que contendientes van a salir a darlo todo Después de la regañada que les dio Chuy A ver si esta vez salen animados y le dan buena pelea a famosos También veremos que el Maza se llevará un fuerte golpe en la cabeza Recordemos que a él se le complica mucho estos circuitos por su altura Y esperemos que se encuentre bien y no haya pasado nada mayor ¿Ustedes que piensan amigos de la situación de los contendientes? ¿Está bien que Chuy les haya llamado la atención a su equipo? En especial a Keta ¿Y también qué tan fuerte será el golpe que se llevará el Maza? ¿Será para dejarlo fuera de la competencia por unos días? ¿Y quién será el ganador de la fortaleza? ¿Será nuevamente rojos o esta vez será los azules? Díganmelo en sus comentarios Ahora los dejo con mi hermano Para ver que pasó el día de hoy domingo de eliminación Empecemos hablando del capítulo del día de hoy Se enfrentaban rojos y azules por el juego de salvación El equipo que perdiera, perdiera a un integrante Si perdía el rojo Se iba una mujer En el caso de los azules Sería un hombre También cabe recordar que en esta ocasión Tommy Ramos no estaba porque fue a ver el nacimiento de su hija Y Jorge Mertel Estaba siendo atendido ya desde hace mucho tiempo Así que quedaba exento de la eliminación En dado caso que el equipo de los contendientes pierda Esa regla no me gusta para nada Jorge Mertel se lesionó la mandíbula Pero no los brazos ni las piernas Pudieran adaptar de un circuito Para que pudiera participar en dado caso Que Chuy Almada quisiera mandarlo Bien El juego lo ganó El equipo de los famosos con un marcador Bastante contundente Ganaron 10 a 6 Ganando así su segundo juego de salvación Incluso de manera consecutiva La situación de los contendientes ya empieza a preocupar demasiado Yo creo que Los fans Deben estar tristes Yo lo único que les puedo decir es que Hay que seguir apoyando al equipo El equipo se apoya Hasta donde ustedes deseen Pero si es posible Hasta la recta final No importa si Siguen perdiendo los juegos de salvación Va a quedar uno Que va a sobresalir Créanme que uno Va a llegar a la gran final Porque teniendo en la gran final Un rojo y un azul Siempre es mejor Bien Así que las cosas están así Mis amigos Los contendientes Perdieron otra vez Una semana bastante pésima Una semana donde Solamente ganaron en una ocasión Y esa ocasión fue un premio bastante Pues Pobre No quise decir la palabra No quiero sonar mal No quiero malinterpretarme Pero al decir un premio Pobre Me refiero al Premio De menor valor De toda la competencia Habiendo premios Como lingotes de oro Como carros Como tablero del dinero Pues los azules se llevaron No recuerdo Pero era un premio De valor muy bajo Y bien Los famosos A pesar de que no tienen A Tommy Ramos Consiguieron Otro juego de salvación Muy bien por ellos Tienen un equipo Muy bien balanceado Sobre todo Las mujeres Que en este día Solamente perdieron Dos veces Una contra Melanie Perdió Nona contra Melanie Y la otra Denny Cayule Ganó a Carelli Pero de ahí en fuera Son puras victorias De ahí en fuera Consiguieron más del 50% De victorias Y así consiguieron La victoria Para su equipo Esto me hace pensar que Es el punto fuerte De los famosos No está bien que Hagan lo que voy a decir A continuación Pero creo que Si la producción Quiere balancear Los equipos Deberían de meter A una mujer En el equipo De los famosos Que no sea Buena atléticamente Y una mujer Muy buena Atléticamente En el equipo De los contendientes Así la balanza Estará más Pues más balanceada ¿A ustedes Que opinan mis amigos? Por parte de los Enfrentamientos De los hombres Rojos contra azules Pues vemos que tienen 3 y 3 Ganaron 3 Perderon 3 En ambos lados Y así consiguen Lo malo Para los contendientes Es que El problema Está En la efectividad De las mujeres Y el día de hoy Al perder Su juego de salvación Los que estaban En peligro Eran los hombres Los hombres Suelen Conseguir victorias No siempre El único Constante Es Chu y Almada Pero de ahí en fuera Todos son muy irregulares Aunque no quedan Tan bajo Tampoco es que Pierdan siempre Yo les veía Mucho potencial A los 5 Que estaban Actualmente Ya después De la eliminación Quedaron 4 Pero bien Ahí no estaba El problema El problema Estaba En las condiciones Físicas De las mujeres En el duelo De eliminación Quien se fue Directamente Fue Omar González Por su bajo Porcentaje Y Chu y Almada Tenía que elegir A quien se debería De enfrentar Omar González El enfrentamiento De Omar González Fue contra Isaí Vidal Un enfrentamiento Pues sinceramente Ninguno de los dos Yo quería que se fueran Yo les veía mucho potencial A los dos Pero lamentablemente Uno tenía que decir Adiós Si o si Quien dijo adiós Fue Omar González Mucho éxito Al entrenador De fitness Que le vaya muy bien En todos sus proyectos No puedo trascender En hexatron Mala fortuna Que tuvieron Los contendientes Y Y a seguir luchando Esto no se acaba Todavía Apenas está comenzando Es la cuarta semana Aún quedan Muchas competencias Y se espera Que pronto lleguen Refuerzos No se ha mencionado Nada de refuerzos En estos momentos Yo no se nada De si va a meter A alguien Telemundo A los equipos Pero Les urge A los contendientes Buenos refuerzos Refuerzos Que les ayuden A conseguir puntos Y también Cabe mencionar Que A pesar de la eliminación De Omar González Yo lo que veo Para la posterior semana Siguen siendo derrotas Para el equipo De los contendientes No es que se haya ido Alguien que perdiera mucho O sea Si conseguía Derrotas Y victorias Pero No es que Vaya a afectar mucho El destino De los contendientes La única ventaja Aquí Es que ahora Si serían Tres hombres Contendientes Contra Tres hombres rojos Todavía no se recupera Jorge Martel Y Tommy Ramos Está De viaje Visitando Al nacimiento De su hija Así que Creo que con eso Es una pequeña ventaja Que pueden hacer Mejores estrategias Los contendientes Pero El caso de las mujeres Sigue preocupando Sigue preocupando Que De las pocas Que hacen puntos Es Denny Y una que otra vez Melanie Para que Mariaqueta Y Michelle Hagan puntos Es muy difícil Es muy difícil Que esto suceda Su equipo lo sabe Tratan de entrenar Sus debilidades Pero De aquí Que se Coordinan De aquí Que consigan El tiro De aquí Que mejoren Su puntería Pues ya Perdieron muchos premios Ustedes que opinan Díganme Sus opiniones No importa Si eres fan De los Famosos O de los contendientes Yo quiero saber Tu opinión Al respecto De la crisis Que está pasando Los contendientes Por mi parte Sería todo Si te gustó El video Apóyame Con tu like Y suscribiéndote Al canal Y gracias Por tu atención Hasta mañana ¡Gracias!